Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embe Manía. En este video vamos a analizar cómo las últimas noticias nos están indicando que el dinero institucional está entrando fuertemente en el mercado del Bitcoin. Por un lado, en las noticias salen que todos estos dineros institucionales están diciendo no, ya a nadie le interesa el mercado de las criptomonedas, ya nadie está invirtiendo en Bitcoin, pero por el otro lado ellos precisamente están aprovechando esta caída para comprar más barato, pero sobre todo para abrir nuevos puentes para que más usuarios precisamente utilicen los instrumentos financieros basados en Bitcoin. Segundo, vamos a estar analizando precisamente qué está pasando con el Bitcoin en la última semana y hacia dónde puede ir en los próximos días con las noticias que vamos a estar precisamente viendo y finalmente les voy a regalar un bonus de lo que está pasando con Ethereum en estos momentos en su gráfica, pero sobre todo lo que se puede venir porque se están cocinando muchas cosas, mucha tensión con Ethereum que podrían generar una explosión enorme en el 2021. Así que no se despeguen porque como siempre estamos cargados de mucha información, análisis y recuerden siempre regalarme un like, compartir este video con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanilla. ¡Comencemos! El Bitcoin esta semana rompió ese nivel de soporte de los 32 mil 200 dólares que era un soporte que llevaba durante todo el mes de julio. Vimos cómo desde precisamente el primero de julio llegó a este nivel, se asentó y acá estuvo fluctuando durante todo este tiempo hasta que el 13 de julio rompió y posteriormente con mucha más fuerza hasta llegar al nivel de los 29 mil 300 dólares que ha sido como el nivel más bajo que tenemos en estos momentos que coincide precisamente con ese nivel que tuvimos el 23 de junio, luego también el 19 de mayo y si nos vamos mucho más atrás también coincide con el 27 de enero y 22 de enero. Entonces como ves es prácticamente un nivel muy importante en el que pues las ballenas y el dinero institucional ha estado entrando para comprar mucho más barato y no han permitido que el Bitcoin pues caiga mucho más de este nivel. Ahora, algo también que hay que referenciar es que precisamente lo que anteriormente como siempre acá les comento en Bemanilla, lo que anteriormente es una resistencia posteriormente se puede convertir en un soporte o viceversa lo que antes era un soporte se puede convertir en una resistencia que es lo que precisamente le está pasando en estos momentos al Bitcoin. Anteriormente estos 32 mil 200 dólares era un nivel de soporte y ahora se está convirtiendo en una resistencia muy fuerte que el Bitcoin no ha podido superar. Como ves le está costando romper con mucha más fuerza acá este nivel que coincide por un lado precisamente este nivel de soporte anterior pero también esta tendencia bajista que está llevando. Es decir, es muy importante que precisamente el Bitcoin rompa acá porque también esto coincide con esta línea azul que ves acá que es de EMA de 21 días. Entonces como digamos se está confluyendo todas estas fuerzas es clave que precisamente el Bitcoin tome una decisión si precisamente rompe con mucha más fuerza este nivel de los 32 mil 200 dólares o por el contrario genera un efecto digamos de mucha resistencia y precisamente de ir fluctuando ya una tendencia mucho más bajista llevando esta forma que estaba digamos teniendo anteriormente. Ahora un punto también importante acá es que para ser honestos el volumen de mercado en estos momentos no favorece mucho al Bitcoin como ves pues claramente si lo comparamos con los volúmenes de otros días pues esto es muy bajito y esto lo que significa es que pues las personas están digamos precisamente esperando qué va a pasar. No quieren ni comprar ni vender porque dicen bueno todavía no sé qué pueda pasar si el Bitcoin rompe acá o se va para abajo. Entonces estamos como en ese momento de indecisión en la que pues la mayoría de las personas como que no quieren formar parte. Lo otro también que está digamos marcando un punto muy interesante que estuvimos precisamente analizándolo en el video pasado es que todavía se sigue extendiendo mucho más estas bandas de Bollinger que nos indican que en algún punto cuando llegan a este nivel va a haber algún tipo de volatilidad mayor. Típicamente como lo vimos en ese video cuando llega a estos niveles es cuando hay esos impulsos por ejemplo acá como tuvimos en diciembre del 2020 rompimientos digamos alcistas o por el contrario cuando tuvimos por ejemplo en abril que llegamos a estos niveles tuvimos rompimientos bajistas. En este momento estamos prácticamente en el mismo nivel así que también esto genera una expectativa adicional en la que las personas dicen bueno puede haber una volatilidad pero todavía el Bitcoin por estar en este nivel de los 32 mil 200 dólares no me está indicando por dónde es que puede ir precisamente esa orientación de ese crecimiento. Entonces aquí por ejemplo lo que yo estoy digamos analizando para yo poder entrar yo en este momento la verdad también estoy como en esos traders o inversionistas de esa indecisión esperando más bien qué va a ser porque si el Bitcoin digamos me permite mostrar un rompimiento claro con mucha más fuerza lo que haría es ya una vez rompa acá esperar digamos una consolidación en el precio una corrección para entrar precisamente en estos niveles pero ya demostrándome que precisamente está recuperándose por ese rompimiento que está teniendo ahí o por el contrario si precisamente el Bitcoin no rompe con fuerza ahí y se va para abajo al menos lo estaría esperando a este nivel acá de los 28 mil dólares aproximadamente que coincide con el nivel inmediatamente anterior una vez rompa este nivel de los 29 mil 200 dólares que les estaba mencionando anteriormente que coincide con esos niveles que tuvimos también en diciembre así que es clave lo que pase en estos momentos digamos o en los días posteriores con el Bitcoin para finalmente determinar si continuamos con una tendencia bajista mucho más profunda o por el contrario ya esta vela digamos nos está indicando procesos de recuperación del Bitcoin pues para obviamente tendencias mucho más superiores. Muy bien ahora veamos otros gráficos que nos permiten alimentar este análisis que estamos haciendo del Bitcoin este gráfico nos muestra que en los holders de corto plazo mide la desviación del precio de sus costos de inversión entonces básicamente lo que dice es que a niveles digamos a valores muy bajos esto lo que indica es que las criptomonedas que mantenemos pueden ser significativamente por debajo de su costo de inversión entonces por ejemplo acá en tendencias bajistas esto lo que típicamente muestra es el fin de un ciclo de evento entonces acá vemos como por ejemplo ha tenido toda esta caída digamos desde que tuvo pues todo este nivel de ganancias tuvo toda esta caída y típicamente cuando llega a estos niveles de pérdida que ves acá esta franja verde que ves es cuando tiene como un cambio de tendencia entonces por ejemplo en mayo del 2020 cuando llegamos precisamente a esos niveles posteriormente tuvimos todo ese impulso que generó pues los niveles récords que ya conocemos del Bitcoin en el 2021 luego de llegar ahí acá tuvimos también la corrección que hemos estado teniendo y eso digamos ha estado acompañada con esta caída también en este índice que les estoy mostrando entonces lo que se espera es que tal cual como pasó acá como les estaba referenciando acá en este punto también en el 2019 y si vamos atrás también a otros puntos pues muestra como un signo de lo que podría ser posteriormente una recuperación o un impulso de tendencia al alcista del Bitcoin vamos a ver si realmente eso sucede porque como saben pues digamos estos son finalmente interpretaciones hay por ejemplo también otros casos en donde muestra que llegó efectivamente aquí tuvo una recuperación pero posteriormente tuvo una caída mayor entonces pero digamos que hay muchas más probabilidades que eso suceda dado el nivel de veces digamos el número de veces que se ha estado repitiendo y que posteriormente tiene una recuperación el Bitcoin también quería mostrarles cómo en los dos últimos días el digamos en el 19 de julio CME que esto es una digamos una compañía que está haciendo bueno es una compañía financiera de los Estados Unidos que comercializa futuros de Bitcoin ellos tuvieron 1.25 mil millones de dólares en interés abierto es decir en personas que estuvieron haciendo trading tanto de compra como de venta en su plataforma y esto digamos superó lo que se estuvo transando tanto en mayo como en junio el 20 de julio este mismo número llegó acá al nivel de los dos puntos es esta línea amarilla que ves acá llegó a los 2.5 mil millones de dólares en transacciones lo cual pues obviamente prácticamente duplicó esa cifra y esto lo que está está mostrando es que de acuerdo a lo que dice digamos al nivel de trades que se están generando en CME se está viendo que las instituciones el dinero institucional realmente fuerte se está posicionando poco a poco comprando mucho más barato para verlo precisamente luego de esta caída que tuvimos pues verlo como una inversión más en el largo plazo esto pues está mostrando ya signos de recuperación al menos en esa inyección de capital fuerte de dinero institucional que precisamente le está apostando a estos niveles en los que nos encontramos en estos momentos con el Bitcoin porque lo ven como les he dicho pues con una proyección clara de niveles récords pues a final de este año por lo menos ahora esta gráfica también es muy interesante porque lo que nos indica es digamos un rango en el que en un rango mayor acá lo que hace es digamos mostrar que hay un riesgo también que están tomando los traders con niveles digamos de sobre endeudamiento mucho más alto entonces acá lo que muestra es por ejemplo este ratio este esta proporción acá de 0.16 es cuando típicamente también ha habido una tendencia o un cambio digamos de tendencia en el Bitcoin por ejemplo cuando llegó acá a este nivel de 0.16 en mayo del 2019 fue cuando tuvimos posteriormente toda esta recuperación del Bitcoin que llegó digamos a un 129% esto que ves acá luego en el 2020 acá digamos en julio tuvimos también llegó a este nivel de 0.16 y fue cuando tuvimos toda esta recuperación esta línea azul que ves acá es del precio del Bitcoin y tuvo una recuperación de 300.54% y luego acá en digamos todo lo contrario también puede suceder cuando llegamos precisamente a sus niveles de los 65 mil dólares este año fue cuando tuvimos la caída del Bitcoin de un 50% que nos encontramos y qué está pasando en estos momentos bueno vuelve y llega a este nivel esta proporción acá este índice de 0.16 como ves estamos en este mismo punto en donde claramente se han marcado cambios o digamos explosiones en el precio del Bitcoin sea tanto para arriba o para abajo pero claramente lo que hace es mostrar siempre un cambio de tendencia como lo vimos anteriormente cuando llevamos los 65 mil dólares llegó a este nivel y tuvimos toda la caída del Bitcoin y acá estamos prácticamente en ese mismo nivel así que pues muchos están proyectando que puede existir efectivamente ese cambio de tendencia alcista que muchos pues están esperando otra noticia también que digamos desde los fundamentales otra aplicación más de ETF esto es una compañía que se llama GlobalX ya son 14 aplicaciones que le están haciendo a la comisión de securities y de exchanges de los Estados Unidos que es digamos la comisión reguladora financiera de este tipo de instrumentos financieros ETF basados en Bitcoin son 14 que están ahí en la fila con este de GlobalX y esto muestra claramente pues el interés que tienen todas estas firmas para rápidamente poder tener un instrumento financiero como lo es el ETF que eso impulsaría aún más el interés del dinero institucional de los inversionistas grandes al mercado de las criptomonedas vamos a ver si la SEC se mueve rápidamente porque hemos visto como en otros países ya están aprobados por ejemplo Brasil por ejemplo Canadá y pues Estados Unidos está relegado y cuando eso sucede aquí pues obviamente eso va a generar por mera especulación un salto en el Bitcoin porque pues mucha gente va a estar precisamente emocionada tratando de invertir ya en instrumentos que realmente conocen porque a veces la barrera de entrada con el Bitcoin es que no saben por dónde invertir o cómo hacerlo en cambio si lo hacen a través de un ETF pues de forma indirecta es mucho más práctico para digamos los inversionistas tradicionales que tienen un poder de capital fuerte ahora otra noticia también precisamente de esos inversionistas institucionales es que JP Morgan pues el banco más grande de los Estados Unidos anunció que se está convirtiendo en el primer banco que le va a ofrecer el acceso a yo diría el acceso entre comillas a sus clientes de Bitcoin ¿por qué? ¿por qué entre comillas? porque en realidad es básicamente número uno les está diciendo a sus trabajadores digamos a las personas que están precisamente en contacto con sus clientes no es que ustedes les vayan a decir a sus clientes que les recomiendan invertir en Bitcoin si el cliente dice yo quiero invertir en Bitcoin entonces ellos le dan digamos la asesoría que sería básicamente comprar participaciones por ejemplo en fondos como el de Grayscale que también aquí he mencionado y otros fondos también que existen basados en Bitcoin entonces directamente no es comprar Bitcoin pero son fondos que están basados en Bitcoin que bueno de alguna manera pues puede ser como esa medio puerta que se abre para que otros bancos ya posteriormente por ejemplo como Wells Fargo y bueno Goldman Sachs todos estos pues también empiecen a hacer ese tipo de jugadas que de algún modo pues van a generar dentro digamos del uso masivo de las criptomonedas pues y de forma mucho más como de marketing diría yo para que muchas más personas cada vez se utilicen porque una cosa es que Chase digamos y bueno obviamente JP Morgan todos sus servicios digan listo vamos a permitirle a los usuarios invertir en Bitcoin y eso pues obviamente con esos millones de usuarios que tienen van a permitir precisamente que cada vez sea mucho más utilizado al menos de forma indirecta y posteriormente pues vendrán otras formas donde ya sea mucho más esa inversión directa del Bitcoin que estos usuarios puedan comprar y finalmente el bonus que les estaba comentando es de Ethereum ¿por qué? porque también tiene una tendencia muy similar a lo que está pasando con el Bitcoin en estos momentos tuvo ese rompimiento de ese soporte que llevaba durante todo este mes en el nivel de los 2000 dólares y luego digamos de llegar a ese nivel de los 1700 dólares que como ves se repite también ese soporte anteriormente tuvo esta recuperación pero también está teniendo esa resistencia en lo que anteriormente fue un soporte que coincide precisamente con esta línea de tendencia bajista que está llevando por estos meses entonces acá también va a ser muy clave lo que pueda pasar con Ethereum porque pues digamos de tener una recuperación también un nivel muy interesante de compra sería este que estaría pues obviamente testeando lo que ya pasó anteriormente es decir rompe esta tendencia bajista que llevaba y acá pues podría proyectarse a niveles superiores de lo contrario pues ya estaríamos viendo digamos unos niveles inferiores por acá más o menos en los 1500 dólares pero por lo pronto si rompe con fuerza estos niveles pueden ser muy interesantes y es que digamos es muy importante que tengas en tu radar Ethereum de lo que está pasando porque este año se vienen cosas muy importantes en esta red básicamente se está hablando que se estaría generando como tres halvings tres eventos de halvings de Ethereum en este año entonces el primero sería porque pues como saben Ethereum en estos momentos está basado en el proof of work así tal cual como digamos pasa con Bitcoin con esta prueba de trabajo que lo que hace es que digamos está pagando diariamente a todos sus mineros a toda su red de mineros para que pues obviamente realicen todas las transacciones alrededor de 12.800 Ethereons al día esto significa que es aproximadamente 25.6 millones de dólares al día que se están dando en recompensas por este tipo de minoría de minería perdón pero que también esto lo que hace es que como sabemos pues digamos estos negocios de minería lo que hacen es minar muchos de ellos y sencillamente cambiarlo a dólares pues para pagar toda su operación todo su funcionamiento entonces esto naturalmente va generando una presión a la venta de Ethereum porque pues claro muchos mineros lo que hacen es obtienen esas recompensas las venden las pasan a dólares y eso pues naturalmente va generando esas presiones a la venta que hacen que el Bitcoin pues perdón que Ethereum no crezca mucho más de lo que podría ser entonces ahora como se va a generar ese cambio de proof of work de prueba de trabajo a prueba de participación proof of stake pues esto automáticamente lo que va a generar es digamos una reducción de un 90% de esas emisiones diarias de recompensa entonces básicamente vamos a pasar de 12.800 al día de Ethereum a 1280 al día lo cual va a bajar muchísimo la inflación de Ethereum pasando de 4.3% a 0.43% al año entonces eso es como básicamente lo que estábamos hablando como tres eventos de halving que conocemos de Bitcoin pero en este caso en Ethereum que vamos a tener en los próximos meses y juntando esto también digamos se viene en agosto se viene el próximo mes el digamos evento o este como este update esta mejora que va a tener Ethereum que se ha llamado EIP 1559 en donde se va a permitir que se haga quema de muchos de esos esas recompensas o esos fees que se generan por digamos las transacciones por estos costos de transacción lo que va a ser también disminuir mucho más ese supply, esa oferta disponible que existe de Ethereum y entonces si se suma ese 90% de reducción en la emisión, en la oferta diaria de Ethereum y también lo que pasa con este digamos estas quemas que se van a empezar a hacer pues claramente esto va a hacer que naturalmente al existir una reducción por un lado de la oferta pero por el otro lado un incremento de la demanda producto de todos los proyectos DeFi que conocemos los NFTs prácticamente todos digamos los negocios realmente DeFi están basados en Ethereum y están consumiendo diariamente Ethereum pues naturalmente esto hará que el precio de Ethereum crezca muchísimo más de lo que tenemos en estos momentos o en los niveles en los que estamos en estos momentos así que préstenle mucha atención también a lo que está pasando con Ethereum por estos días muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues como siempre me gustaría saber en qué nivel están pensando comprar Bitcoin eso me parece clave en este momento están pensando hacer esto esperar a que rompa con fuerza acá o por el contrario lo están esperando no sé al nivel de los 28 mil, de los 20 mil ahí quiero que me dejen sus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y ve manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau